Si estás buscando un remedio natural para que tu cabello tenga un crecimiento acelerado, puedes preparar este remedio, que no solo te ayudará a que crezca, sino que lo nutrirá, evitando la caída y tendrás un cabello largo y fortalecido. En este video vamos a preparar el remedio y te hablaré de los beneficios de sus propiedades que logran hacer que el cabello crezca, así que comencemos. Para nuestro remedio vamos a utilizar jengibre. Antes de preparar el jengibre, debemos limpiar muy bien y desinfectarlo. ¿Por qué se usa el jengibre para que el cabello crezca? El jengibre es muy rico en aceites esenciales, vitaminas, aminoácidos, minerales y antioxidantes. Estos elementos ayudan al cabello a estar sano, fuerte y saludable de manera natural. Su alta concentración de vitamina B y vitamina C, minerales como el fósforo y el calcio, además de sus poderosas dosis de aceites esenciales, es idóneo para cuidar el cabello. Mejora la circulación sanguínea del cuero cabelludo, lo que favorece el engrosamiento y el crecimiento del pelo. Su vitamina A y E acelera la salida del cabello, nutre y fortalece el folículo piloso, mitigando la caída. Restaura y protege la hebra capilar, evitando que el cabello se quiebre y evita las puntas abiertas. Tu cabello tendrá una hidratación profunda, lo que aportará brillo y suavidad. Gracias a sus propiedades antimicóticas, previene la aparición de la caspa y otros trastornos del cuero cabelludo. Vamos a cortar en partes pequeñas, en nuestro caso utilizamos un rallador. También puedes licuar el jengibre con un poco de agua, pero nosotros decidimos que con el rallador era suficiente. Ya que tenemos el jengibre rallado, lo vamos a colocar en un recipiente, donde añadiremos aceite de coco virgen extra, hasta que cubra el jengibre. La vitamina E que contiene el aceite de coco, es un poderoso antioxidante, que previene el envejecimiento prematuro de la piel. Y sus propiedades reparan los tejidos y contribuyen a la salud celular. Para el cabello tiene un efecto reparador y revitalizante, ya que protege y lo nutre en profundidad. El 50% del aceite de coco virgen extra, es ácido láurico, que además de ser un potente antibiótico, tiene un peso molecular muy bajo. Lo que hace muy afín a la proteína del cabello y penetra al pelo muy fácilmente. Vamos a colocar nuestro recipiente a baño maría. Y lo vamos a dejar a fuego lento por 10 minutos. Con el cabello sin lavar, realiza suaves masajes con el remedio para estimular la circulación y deja actuar por una hora. Puedes sentir una sensación de calor en el cabello que ocurre por la acción del jengibre. Es normal. Pasada la hora, lava con agua tibia y seca durante 5 minutos. Puedes utilizarlo diariamente o cada 2 días.